En las cantinas Aunque rodeado te encuentres de placeres El vino y las mujeres serán para perderte No son sinceros amigos de cantina Y amores que se venden con el que va llegando Mientras que tienes dinero tienes todo Después que ya no tienes te van abandonando Música Es malviviente, borracho y parrotero Si no tiene dinero no tiene una esperanza Música En vez de verlo la gente con aprecio Lo ve con un desprecio y le tiene desconfianza Música Hijo querido no quiero que te pierdas Aún te queda tiempo para dejar el vicio Música El malviviente malcriado con su madre Decía si dejo todo pero pa'l de haber juicio Música Pasaron meses, pasaron muchos años Aquella viejecita lloraba su hijo amado Música A veces preso por pleitos de cantina A veces en la calle lo hallaba bien tirado Música Fueron en manos aquellos mil consejos Y aquella buena madre le dio toda la vida Música El malviviente es un borracho y parrandero Jurándose a una cruda Murió en una cantina Música